Esencia de Taro Propiedades mágicas Es una esencia poderosa que ayuda a endulzar a las personas que te quieren hacer algún daño Aleja las malas energías Esta esencia se puede sustituir por Esencia de fresa Esencia de té verde Propiedades mágicas Esta esencia previene enfermedades, da bienestar y calma Ayuda en rituales que tienen que ver con alargar la vida Esta esencia se puede sustituir por Esencia de canela Y esencia de clavo Esencia de tilo Propiedades mágicas Alivia el estrés Facilita la digestión Es bueno para casos judiciales Hace que los juicios sean más justos y elevados Esta esencia se puede sustituir por Esencia de zazafras Y esencia de serpentaria blanca Otros videos que te pueden interesar Suscríbete Y sígueme en mis redes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!